Nosotros estamos que no dormimos en las noches, porque no podemos despegarnos de la casa de los famosos, el 24-7, todo esto, está buenísimo. ¿Tú te meterías en un reality así como este? Yo me metería en un reality, claro que sí, no como este, porque es un poco demasiado para mí. Ya te iban a llamar, ya te iban a llamar. No, fíjate que me gustaría ir a ver cómo está la situación, a veces van invitados. ¿Tú lees que entra hoy? No, 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 para el próximo, la próxima temporada. Yo creo que ahí, pues las estrategias son lo que juegan, es un juego, el público a veces se olvida de eso, porque son tantas horas, tantas cosas que suceden, pero realmente el que da más contenido es el mejor. Y qué pena que se nos esté acabando el tiempo que te queríamos preguntar de tu despedida de soltero. ¿Fue el juego? ¿La tuya fue en Las Vegas? No, fíjate que la primera fue en casa de un amigo que todos conocíamos, ya falleció, y fue un poco fuerte. Muy bien, porque quedan 20 segundos para mi desgracia. ¡Ah, no, no! Pero la segunda le portó muy bien. Gracias, gracias Ernesto por estar aquí. Adiós. 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 Adiós.